Hola, buenas chicos y chicas. Bueno, vamos a continuar con la partida entre Iván Sokolov y Alexei Shirov, ilustrando un poco la línea que veremos ahora, que es la India de Rey, la variante clásica, ¿de acuerdo? Y entonces, aquí el blanco llega por transposición, según Liches, en el libro nos hace la línea con alfil E3, que es la que nos interesa, que es el sistema Glicoric, y después de caballo G4, alfil G5, F6, alfil C1, y esto es lo que dice el libro, es la segunda jugada más jugada, está alfil C1, alfil H4 está más jugado, lo que pasa es que yo, y bueno, lo he visto por el libro, y igual no sé si es lo más recomendable, alfil H4, y alfil C1 es que da incluso mejor estadística para el negro, o sea, peor para el blanco. Están bastante igualadas, por eso tampoco nos creéis que hay mucha diferencia. Aquí, si sigo con caballo C6, enroque, aunque también se podía hacer D5 cerrando el centro, y es la jugada más hecha, ¿no? Al final haríamos caballo E7 y F5, que es la voluntad que tiene aquí el negro. Según Liches, el orden es este, ¿no? Hicieron el enroque, y después de caballo C6, alfil E3, ¿vale? Sabemos que aquí es lo que os he dicho, que D5 es la que se hace más, ¿no? En esta posición. Bueno, ante D5 sabemos que nosotros metemos otra vez el caballo en E7, el otro caballo en D7, y hacemos F5, ¿no? Aquí estás alfil E3, caballo G4 del blanco. Sabéis que, bueno, aquí hay más de una opción, caballo G4 es la principal, ¿no? Al final, siempre que ese alfil está en E3, si el blanco no ha hecho H3 antes, o tiene alguna estructura con F3, que eviten que el caballo vaya a G4, pues caballo G4 es una buena, no es una mala decisión. A veces se anteponen H6, por ejemplo, igual aquí no es el mejor momento. H6 para evitar alfil G5, que es lo que vendrá, ¿no? Caballo G4, alfil G5, y F6. En este caso el libro dice que no se juega a menudo, pero según Liches es la principal, ¿no? F6. Igual desde que se escribió el libro, igual en aquel momento, pues era el inicio. El libro es de Joe Gallagher, ¿no? Igual era el momento en que se empezaba a hacer y ahora es igual lo más común. Por eso Liches está como lo principal. Ya os digo que la partida encontrada de Liches, del envase de datos, es diferente a la del libro, pero bueno, al final es la misma apertura, la misma partida. Aquí otra vez es lo que os digo, alfil C1 o alfil H4, ¿no? En el caso de alfil H4, pues G5. Lo malo de alfil H4 precisamente es que empiezan los peones del negro a avanzar, ¿no? Yo creo que se le da ese tiempo. Y eso yo creo que equilibra bastante las cosas en favor del negro. Porque, bueno, va a ganar esos tiempos. Además, el alfil se tiene que volver a meter, o sea, se tiene que volver a colocar en el bagaje 3. Pero luego el caballo se tendría que apartar para hacer F3. El caballo se apartará bien a E1 o a D2. Para hacer F3, sí que es verdad que se gana el tiempo sobre el caballo, pero al final el alfil gastará otro tiempo hasta hacer alfil F2, ¿no? Para apoyar C5. Bueno. No es lo más interesante, yo creo. Aquí creo que es lo mejor, es este, perdón, este alfil C1. Alfil D2 se ha hecho muchísimo menos y tiene muy poco sentido, básicamente porque se pierde un peón, ¿no? No sé si lo veis. El de D4, no tengo claro que quede eso justificado. Bueno, aquí alfil C1 y ahora aquí hay varias opciones. El negro automáticamente en esta partida hizo F5, ¿no? Pero vamos a ver las otras jugadas. Si caballo H6, aquí nos comenta que da una lucha compleja. Bueno, al final estamos apoyando F5. Estamos apoyando la jugada F5, ¿no? Quiero decir que en ese sentido, pues tiene cierto sentido. Tiene sentido, ¿no? La otra jugada es hacer rey H8, que también da lo que él dice, una lucha compleja. Los dos es lo que hacen los dos. Bueno, considero que esa jugada que es, bueno, que igual no se entiende mucho ahora, tiene varias ideas, ¿no? Al final nos da una casilla más para maniobrar el caballo. Que puede sernos interesante, o sea, puede ser que planteemos que este caballo venga a H6 para F7 para venir a G5, por ejemplo. Eso podría ser una idea. Pero igual, también él se plantea venir a H6 para venir a G8 para luego volver a la casilla, en este caso F6, ¿no? Y plantearse un caballo E7, caballo G6, una vez el otro peón se avance. Vale, son movimientos yo creo que bastante típicos del caballo en esta posición. Y podrían ser ideas que justifiquen que este rey se aparte. También es que este rey, si se aparta, normalmente siempre hacemos torre F7 para que la torre venga a esta columna, por ejemplo. Como una de las jugadas típicas. Pero igual nos podríamos plantear también meter un torre G8, ¿no? En un momento dado, un poquito más rápida, ¿no? Más ideas. Aquí hay una línea que la enseño un poquito más larga, que es que va a ser si es por D4, ¿no? Bueno, aquí se da una simplificación que hace que el juego vaya a más... Que se convierta en un juego más tranquilo, ¿no? Bueno, es... Hay tantas opciones en la India de rey que creo que es importante irlas conociendo. Más que nada por tener claro contra a qué rival planteárselo, ¿no? Si tenemos un rival que no le gusta el juego tranquilo, que es una persona que es impaciente, yo considero que esta simplificación... Puede resultar interesante porque esto... Hay rivales que a lo mejor no les gusta jugar este tipo de posición, ¿no? Aquí está. Esta es una línea que nos enseña y que creo que es bastante... Creo que lo dice el juego más tranquilo, ¿no? Aunque parezca que hay mucha cosa, realmente se están simplificando rápido las piezas aquí. Y, bueno, no sé, no hay una ventaja que se pueda ver clara en ningún aspecto, ¿no? Para ninguno de los dos. Y, bueno, creo que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? En este sentido. Más cositas. Vamos a ver. Aquí hemos dicho F5. Esta ruptura. Esa ruptura... Qué genia, ¿no? Es verdad que el centro no se ha cerrado. Entonces, a lo mejor la ruptura igual no se entiende tanto. Pero, bueno. Hicieron alfil G5. Creo que está muy bien. Porque aprovechan en ese momento la casilla que queda. Otra opción. La segunda más jugada, de hecho. Alfil G5 es mucho más jugada. Es de 5. Ante lo cual, caballo G7. Y si caballo G5, pues caballo F6. Esto ya lo veremos más adelante en otras variantes. Básicamente, este caballo apunta a la casilla E6 para colocarse. Esperarán las blancas a que el negro haga H6. O probablemente. Y una vez el blanco capture con su alfil y recapture en de peón. Es verdad que el peón de E6 queda débil. Pero el negro necesita gastar bastantes tiempos en capturarlo. Realmente. Y eso le puede dar ventaja al blanco. Que puede encontrar contrajuego con la ruptura C5, por ejemplo. O con otras rupturas como F4 podría ser también. Entonces aquí hicieron alfil G5, molestando a la dama. Hicieron dama E8. Es una jugada muy típica. Es muy buena jugada. Así nos lo marca en el libro. Otra opción podría ser alfil F6. Que es la segunda más jugada. No está tan jugada. Y tras alfil por F6, caballo por. E por F5, alfil por F5. Es muy difícil ver. Disculpadme. Pero es muy difícil a veces valorar. Si es mejor alfil por F5 o G por F5. En este caso nos comentan alfil por F5. Pero están igual de jugadas. Y de hecho. Os diré otra cosa. Según las bases de datos. Para el negro es mejor G por F5. Alfil por F5. Y tras D5, caballo E7. Caballo G5. Y se considera algo mejor para las blancas. Y sí. Bueno, la estadística así lo demuestra. Que de cinco partidas, cuatro la ganan blancas y una negras. Por lo que pongo aquí. Hicieron dama E8. Una vez el alfil viene, dama E8. Sale una jugada muy típica. Sobre todo se ve mucho en las petrosian, por ejemplo. Cuando el alfil baje G5 clavando el caballo. Lo sacamos con dama E8. Creo que la dama tiene una salida bastante armónica. A partir de aquí. Se siguió con D por E5. Si en este caso, caballo D5. Seguimos igual otra vez con el caballo E7. Aunque. La jugada caballo D8. También es una jugada. Incluso caballo B8. Todas estas dan muy buena estadística al negro. O sea, caballo D8 da buena estadística al negro. Al final es meter el caballo en F7. Tocarse al alfil. Y bueno, es interesante. Aquí en lugar de D5. D por E5. De eso que hicieron. Y tras D por E5. Se jugó la jugada H3 molestando al caballo. Si en este caso, caballo D5. Que sería otra idea. Colocar ese caballo en D5. En la casilla. Que momentáneamente es fuerte. Tocando C7. Momentáneamente es fuerte. Lo digo porque de momento. El caballo en D7. No la puede molestar directamente. No es una casilla fuerte. En absoluto. Pero es un puesto avanzado. Protegido. Bastante interesante. Aquí dice que tras Dama F7. El juego es equilibrado. Y bueno, sí. Trataremos de cambiar. Trataremos de simplificar piezas. Y poco más. Aquí ante H3. Es una jugada muy típica. Hay que ver qué hacemos con el caballo. En este caso el caballo vuelve. Tranquilamente a F6. Aquí se ha jugado varias cosas distintas. Desde caballo D5. Caballo alfil por F6. Alfil D3. C5. Torre E1. No hay nada que se imponga. Tras alfil D3. Que es lo que he sido en la partida. Continúo con alfil E6. Torre E1. Dama F7. Vemos que el doblaje de piezas en la columna. Es bastante importante. Bastante interesante. Además estamos tocando en C4. Bueno. Creo que aquí está bastante bien. Aquí se jugó C5. Lo cual fue un error. Y vemos que... Porque con C5 el peón de C blanco se convierte en un objetivo. De alguna forma. No es tan fácil de defender. Y se podría llegar a amonestar y atacar a este peón. Entonces aquí... Dice que si alfil por F6. Alfil por caballo D5. Dice que las blancas en este caso no están peor. Y es verdad. Bueno. Es verdad. Que el negro tiene la pareja de alfiles. Que no tienen una debilidad estructural. En ningún sentido. Es decir. Las peones del negro también están muy bien. Pero bueno. Creo que por lo que es el centro. Y lo que es ese caballo ahí en el centro. En el puesto avanzado. Considero que la cosa está bastante equilibrada. En cuanto a factores positivos. Por ambos bandos. Tras este C5. El negro fue automáticamente atacar a ese peón. Hizo la jugada caballo D7. Y es que realmente. Bueno. Pues no tiene mucha salida. Ante alfil B5. Se jugó caballo D4. Bueno. Está ese caballo en un puesto avanzado. Bastante interesante. No sé si tiene sentido comerse directamente al peón de C5. Porque si nos comemos al peón de C5. Nos van a doblar un peón. Y realmente no es una mayoría útil. Y yo creo que queda mejor. Incluso. O sea. Fijaos. Si yo hago aquí caballo por. Pueden hacer E por F5. Dama por F5. Aquí nos indican hacer la jugada caballo D5. Y tras dama. F7. Alfil por. Peón por. Y caballo D7 hack. Bueno. Yo creo que tras esto. Queda muy claro. Que el. El. Blanco no queda mal en absoluto. Entonces ese peón no es buena idea de comérselo. En este momento. Y es mucho mejor este caballo D4 que proponen aquí. Vete el puesto avanzado que se le ha quedado. El alfil cambió. Lo cual creo que al blanco. Al negro le beneficia. Y tras alfil por D7. Alfil H4. Busca un huequecito para poner a su caballo. Es una jugada un poco dudosa. Pero bueno. El sentido entiendo que es este. Y ahora aquí el blanco hace alfil C6. Colocando bien a su alfil. Y tras caballo G5. Que molesta la dama. Ahora tenemos dama F6. Y estamos generando. Vales amenazas. Bueno. Una amenaza muy clara. Aquí hay un tema táctico. Muy sencillo. Si. Si. El blanco se retirara a F3. Imaginaos que el blanco se retira a F3. Y lo estamos amenazando. Porque estamos amenazando a hacer H6. Si se retira con su caballo a F3. Nosotros tranquilamente. Hacemos caballo por F3. Y cuando recupera el caballo. Comemos al alfil. Y si no hicieran nada. Si hicieran algo como A3. Por poner una jugada cualquiera. Con H6. Es lo que estamos forzando. O sea que. Tampoco les vale aguantar. O no tirar su caballo para atrás. Mantener la tensión. Entonces claro. La solución que encuentran aquí. Es hacer de momento este E por F5. Y tras G por F5. Se fueron con el caballo. A E2. Aquí comenta esta línea. Dice que si dama H5. H6 igualmente. Caballo de G a E4. Amenaza a la dama. Y tras dama F7. Se están cambiando de damas. Y se amenaza a hacer caballo C2. El negro está totalmente ganado. Estamos amenazando al caballo de E4. En tensión con la dama con la otra. Que se pueden cambiar enseguida. Y después de eso amenazamos caballo C2. Y aquí el negro está totalmente ganado. Tras caballo E2. Torre de A a D8. Coloca la torre en la columna abierta. Está generando la amenaza de caballo F3. De nuevo. Caballo por D4. Deben capturar. Torre por D4. Estamos haciendo un doble. De dama y alfil. Y tras dama H5. H6. Y aquí el blanco evidentemente se derrinde. ¿Qué pasa? Si caballo F3. Tranquilamente alfil por F3. ¿Por qué? Bueno. Creo que se puede ver enseguida. Si aquí el blanco le diera por hacer alfil por F6. Podríamos hacer alfil por H5. Y tras algo como alfil por E5. Pues podemos capturar de nuevo. Hacer torre de D2. Lo que queramos. Podemos capturar. Torre por E5. Y en este caso nos quedamos con una pieza de más. Yo creo que es más que suficiente para considerar que está ganado. Pues bueno. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente.